La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad aprobó diferentes proyectos a ejecutarse este 2018 con una asignación superior a los 739 millones de colones. Algunos de ellos ya se concretaron y otros están en ejecución. Dentro de las obras de mayor inversión está la construcción del Salón Comunal en el Águila de Pejiballe por 96 millones de colones, el Salón Multiusos en el Pilar de Cajón en Pérez Celedón por 178 millones de colones y la segunda etapa del Salón Multiusos de Pilas de Buenos Aires de Punta Arenas por 86 millones de colones. Sumado a ello, la segunda etapa del Salón Multiusos de San Pedrito de Cajón por 121 millones de colones y la compra de mobiliario de equipo para la planta procesadora de lácteos de la Asociación de Desarrollo Limoncito de Cotobrus por casi 69 millones de colones. Sí, es un aporte importante. Yo creo que aquí lo más importante de rescatar no es tanto el monto, sino la acción de responderle a las comunidades. Deseáramos tener mejor presupuesto para poderle brindar a las comunidades, pero lamentablemente el presupuesto institucional es muy, muy corto. Estamos hablando de que a nivel nacional son apenas 5 mil millones y aunque la cifra suene a nivel personal como mucho, en realidad para casi 3 mil 500 asociaciones a nivel nacional de 5 mil millones se convierte en nada. Y entonces el incremento que se hace acá en la cantidad de proyectos y en lo que es el monto global, pues es importante rescatar. Además, hay más agrupaciones beneficiadas con montos entre los 4 millones y 20 millones de colones para obras más pequeñas como la construcción de una bodega, compra de mobiliario y equipo. Se ha dado mucho, digamos, en el tema de mobiliario y equipo porque desde hace ya varios años, bastantillos diría, trabajamos anteriormente con una metodología que se llamaba pues empezar desde cero. Y empezar desde cero con una asociación es que no tenían salón comunal, pues el que no tiene salón comunal y tiene terreno, pues construir el salón comunal. Y el que no tenía nada, pues lo primero que había que hacer era comprar la tierra. Una vez que ya eso se ha dado muchas asociaciones de esas que están aquí, pues entonces no tenían equipo. Entonces ya tenían el terreno, ya habían construido, pero el mobiliario era lo que les estaba haciendo falta. Entonces también es la respuesta de esas organizaciones de que ya pueden contar con mobiliario para poder ejercer ya sus funciones de una mejor forma. El 31 de octubre anterior fueron recibidos todos los anteproyectos para el 2019. Lo que es la recepción de anteproyectos, que es la modalidad como lo trabajamos ahora, los anteproyectos se presentan en un año y son para ser aprobados y ejecutados en el siguiente año. Y eso va del 1 de junio de cada año al 31 de octubre de cada año. Estos proyectos son analizados por la Dirección Técnica de Inadeco, donde se indica que se aprueba o no. Se hace una evaluación aquí preliminar con respecto a lo que es la parte legal y la parte de ordenamiento, de requisitos y de todo. Y posteriormente, que se le da el visto bueno aquí para trámite, se mandan al Departamento de la Dirección Técnica en San José, en donde ahí junto con un grupo ya de los que son los que van a aprobar el proyecto, son los que dicen cuál pasa, cuál no pasa. Y la justificación igual, si pasa o no pasa, se les comunica en el mes de enero, febrero del próximo año. Así que a principios de 2019 se informará cuáles proyectos fueron aprobados y se ejecutarán en ese mismo año.